¡Gracias! 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 Para algún contenido educativo que pueda entrar en las casas en este contexto de cuarentena o de aislamiento social Vos ya sabés que igual hay material que podés encontrar en www.seguimoseducando.gov.ar Y dentro de ese material, además de los programas de televisión y radio que estamos haciendo Podés encontrar los cuadernos, pero también están los cuadernos papel Acá están los cuadernos papel para algunas actividades, para aprender algunas cosas Este es el cuaderno, este me lo llevo a casa me parece Voy a seguir estudiando, así las profes después ya saben que yo ya estudié Y atención si quieren comunicarse con nosotros porque también pueden hacerlo En Instagram, arroba seguimos educando Y en Twitter, arroba seguimos educ A ver Maga, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás Flor? ¿Estamos bien? ¿Cómo están? Muy bien ¿Está bien si estudió en casa fuera de la clase? Está bien, sí, sobre todo con los cuadernos que se reparten en las escuelas en general Así que está muy bien Porque algo de lo que trabajamos acá tiene que ver con el cuaderno No es que es tan aislado, así que hay una conexión Hoy Pau no vino, así que todas las clases las va a dar Maga ¿Y sobre qué Maga? Vamos a empezar como siempre en matemática Vamos a seguir utilizando las estrategias que venimos estudiando Con números decimales, pero esta vez con un juego Donde vamos a enfrentar la calculadora con la mente A ver quién gana Me gusta Después vamos a tener educación física, como siempre Vamos a mover un poco el cuerpo En lengua vamos a seguir estudiando y aprendiendo sobre estas sondas Que empezamos a ver algo ayer, las sondas Voyager 1 y 2 Haciendo foco en algo que ayer un poco les anticipé Muy especial, un contenido que tenían estas naves Que llevaron algo, un mensaje, algo misterioso al cosmos Y vamos a ver qué era eso que llevaron, ese mensaje Después vamos a seguir con sociales Y vamos a recordar a una figura muy importante de nuestra historia Que es Manuel Belgrano, porque se acerca una fecha muy importante Que en todas las escuelas celebramos, que es el 20 de junio Así que vamos a hablar un poco de Manuel Belgrano Y el Día de la Bandera Y para finalizar, vamos a tener este bloque de ambiente Y pensar un poco en el concepto de biodiversidad Y su importancia fundamental en nuestra calidad de vida La de los seres humanos y en los territorios que habitamos Mirá que bueno Y hablando de calidad de vida, ya sabes Todo muy prometedor, pero todavía no empezamos con la clase Porque antes tenemos que fijarnos en algunos cuidados En algunos consejitos En este contexto donde hay que cuidarnos Y estar en casa todo lo que podemos Hay que lavarse las manos a fondo y con frecuencia Usando desinfectante a base de alcohol O con agua y jabón Tenés que evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca Cubrite la boca y la nariz con el codo así doblado Con el pliegue cuando vas a toser o estornudar Ventilá los ambientes Desinfectá los objetos que uses con frecuencia Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar 107 en la Ciudad de Buenos Aires Llamas al 148 en la Provincia de Buenos Aires Y a nivel nacional tenés otro número 0800 222 1002 ¿Repasamos consejitos? ¿Cómo prevenir virus respiratorios incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente Sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas Y luego del contacto con superficies en áreas públicas Al toser o estornudar Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo Inmediatamente después, lavarse las manos Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias Si viajaste a países con circulación del virus Y sos docente, no docente o estudiante Se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días Aunque no tengas los síntomas Podrás solicitar licencia extraordinaria Seamos responsables para evitar el contagio Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto Ahora sí, estamos listos para arrancar Así que, Maga, matemática Así es, arrancamos Vamos a recuperar, como hacemos siempre Lo que venimos estudiando y repasando en matemática Venimos trabajando hace ya varios días Con multiplicaciones por números decimales Multiplicaciones y divisiones por 10, 100 y 1000 Y venimos viendo, por ejemplo Que la propiedad distributiva es una propiedad que nos sirve, por ejemplo Para resolver cálculos más rápido Sí También venimos trabajando y venimos viendo Que la multiplicación y la división son dos operaciones Que se relacionan entre sí Opuestas Habíamos armado, exacto Habíamos armado este cuadro En su momento, cuando trabajábamos con las monedas Hace ya varias clases Y hemos descubierto algunas reglas Que nos ayudaban a hacer cálculos mentales ¿No? Sí Por ejemplo, que multiplicar por 10 Era fácil Porque uno El resultado de una multiplicación por 10 Me llevaba a la unidad inmediatamente superior ¿No? Y lo mismo sucedía si yo dividía por 10 Pero al revés Vos recién dijiste operaciones como opuestas O sea, pasaba lo contrario Si yo multiplicaba por 10 Me llevaba a una unidad inmediatamente inferior Sí Y también vimos que de una multiplicación Podíamos desprender dos divisiones Que era lo que teníamos acá Si yo acá multiplico, por ejemplo 0,1 o un décimo por 10 Y me da 1 Puedo también deducir, suponer, concluir Que 1 dividido por 10 Me da 0,1 Está acá Y que 1 dividido por 0,1 Me da 10 ¿No? O sea que también descubrimos eso Y también vimos ayer Que habíamos descubierto una nueva estrategia Una nueva regla, si queríamos Que yo en vez de dividir por 10 Puedo multiplicar el número por 0,1 Que era lo mismo Que era como poner la fracción Exacto Escribir Porque habíamos visto que 0,1 Es lo mismo que un décimo Claro Entonces yo puedo Dividir por 10 Y pensar en esa estrategia De irme a una unidad inmediatamente inferior O directamente multiplicar por 0,1 Era lo mismo También venimos charlando De que no hay una única regla correcta Ni una única regla mejor o peor Sino que cada uno Cada una piensa y descubre también En este hacer matemático Que es lo que le resulta más sencillo y más fácil Todo esto que dije igual Lo tenemos como siempre En unas placas Para poder también anotar en casa Y recordar y reforzar Apuntando las plaquitas entonces Porque ahí vamos Y dice Estrategias para resolver cálculos Utilizamos la propiedad distributiva Para poder resolver multiplicaciones Y divisiones De números decimales Por la unidad seguida de 0 Existe una relación Entre la multiplicación Y la división 0,1 por 10 Es igual a 1 Y 1 dividido 10 Es igual a 0,1 Igual que para los números naturales Cada vez que se multiplica Por 10, 100 o 1000 Las cifras alcanzan La posición inmediata superior Igual que para los números naturales Cada vez que se divide Por la unidad seguida de ceros Las cifras cambian de orden Se convierten En una unidad de orden Inmediatamente inferior De una multiplicación Siempre se pueden extraer Dos divisiones Entonces 0,1 por 10 Es igual a 1 1 dividido 10 Es igual a 0,1 1 dividido 0,1 Es igual a 10 Que era lo que recién veíamos 0,01 por 10 Es igual a 0,1 Y 0,1 dividido 10 Es igual a 0,01 0,1 dividido 0,01 Es igual a 10 Y multiplicar por 0,1 Equivale a dividir por 10 Todo esto entonces Lo que veníamos repasando con Maga Que lo tenemos ahí En ese afiche Que nos viene recontra bien Así que les sugiero Que ustedes también lo tengan Y ahora sí Y ahora sí El juego Bien Porque arrancamos el día Diciendo que había traído un juego Para pensar en Ya que venimos trabajando Con cálculos mentales ¿Qué es más rápido? Usar la calculadora O la mente Vamos a ver Que es más rápido El juego es así Hay unas tarjetas Unas cartas Que yo acá las tengo Para que puedan ver bien En casa Los chicos y las chicas Pero están acá También en el escritorio Digo Modo de tarjeta Bien Que las pueden armar en casa Si quieren Después al final de la clase Vamos a ver bien Cómo armarlas Con qué cálculo poner Porque en realidad Vamos a ver que podemos Poner varios cálculos Estos son algunos Que pusimos nosotros Pero puede haber varios Muy bien La idea es Hay un mazo de cartas Vamos a ir sacando de a una Una tarjeta Uno va a ser Quien sea el equipo de la mente Si se quiere O quien lleve la mente Y otro va a ser El que tenga la calculadora Sacamos una tarjeta Leemos el cálculo Y rápidamente El que primero dice El resultado Si es correcto Gana Bien ¿Cómo querés hacer? ¿Diciéndolo O escribiéndolo? ¿Cómo te resulta más fácil? Como quieras ¿Querés que lo decimos? Bien Lo decimos Perfecto O lo escribimos No sé Vamos viendo Se puede jugar Esas reglas Las podemos poner cada uno Podemos jugar de a dos Podemos jugar de a cuatro Bien Acá vamos a jugar Nosotras dos Ok Lo que sí querés Vos usá la calculadora Y yo Bueno Lo escribo acá Sacamos el cálculo No Yo decía Porque pienso que Quizá la que va a responder Tiene más ratos Y dice Lo tengo Lo voy a decir Y empiezo a hacer la cuenta Eso es una vivada No lo hagan en sus casas Ah Mientras tanto Mientras va Pensando Claro Está bien Entonces lo escribimos Te he escrito en la calculadora Claro Y vos lo escribís ahí Porque si no yo puedo decir Ya lo sé Y vas pensando Bien Para que no haya trampa Eso Bien Bueno Vamos a sacar entonces La primer carta Que es 789 Con 90 O con 9 Por 0,1 Que para mí Es Pero pará Yo llegué 0,8,100 Esperá Ahí está 9 Bueno yo mientras La voy pensando de vuelta ¿Ya la hiciste? Sí Ajá A ver ¿Qué hiciste? Mirá ¿Te la muestro? Nos dio igual 78,99 Tienes razón Bien Mirá Así rapidísimo La hice Hay que En la calculadora Hay que mover más rápido Los dedos Claro Tengo un punto entonces Preparados ¿Listos? Preparados ¿Listos? Ya 2,5 por 20 ¿Está bien? Lo hice mal Es verdad que voy de vuelta 2,5 por 20 2,5 por 20 O por ahí yo me equivoqué Ahí me dio 50 No tenés razón Me da un número muy raro Perfecto Mirá como me ganó Ya ni siquiera podía escribir Rápido En la calculadora Hay algo esto del tiempo Que tiene el juego Que hay que apurarse Que uno cuando quiere ganar Se apura Y en apurarse Yo me puedo equivocar Haciendo el cálculo rápido Claro Y equivocarme O sea Mentalmente también me puedo equivocar O vos pifiándole En poner un dedo Mal Claro Hay algo de esto De bueno De la competencia Que aparece en el juego ¿No? ¿A qué? Otra vez Otra vez Otra vez A ver si sale una Pará Mostrame 128,46 por 0,5 Yo siempre lo anoto mal ¿Qué es lo que hago mal? Que no miro me parece cuando anoto Eso lo hago mal Esto Para apurarse Ahí No, no Estaba bien ¿Estaba bien? Para mí me dio 64,23 ¿Está bien? ¿Y cómo hiciste para llegar tan rápido a 64? Ahora te cuento Impresionante Yo dije No, no puede ser Hay que Esto es correr una coma Increíble Muy bien Impecable Si querés Mira No quiero jugar más No querés jugar más Si querés Nos detenemos acá Y te explico Cómo hice cada uno rápido Y después vemos Si hacemos una más Dale ¿Te parece? Contame La primera era Vamos a anotarlo acá El cálculo Juro que no está armado Maga me dijo Vamos a ver De verdad Quién llega más rápido Y ahí estamos Llegó Maga Por 0,1 Bien Este fue el primero Yo pensé rápidamente En dividir por 10 A mí me servía más Rividir por 10 Ajá Algo que recién leímos Que multiplicar por 0,1 Era lo mismo Que dividir por 10 Yo podía esto Escribirlo Así Y también algo Que vinimos viendo Es que cuando yo Divido por 10 Me voy inmediatamente A un número Más Al número Inmediato Inferior Sería ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo tenía ¿Está bien? ¿Era 99? Sí Ah, está bien Sí Me corro al puesto Inmediato Exacto En este caso Inferior Donde tenía Ah, está bien Está bien Porque acá es el mismo número Donde tenía Décimos Tuve centésimos Claro Donde tenía unidades Tuve décimos Donde tenía Lo que se llama decena ¿No? Pasó a la unidad O sea El 80 pasó a ser 8 Y sabemos que si dividimos Vamos a tener En ese caso Un número más chico Bien Y esa es mi estrategia Para yo Chequear Que no me equivoqué En las apuradas ¿No? Cuando Mientras vos seguías escribiendo Yo veía Si el resultado En este caso 78,99 Era más chico Que 789 Bien Porque yo sabía Que Como multipliqué Por 0,1 Estaba dividiendo Por 10 Bien A mí eso me sirvió Sí En el segundo Era creo que 2,5 Sí 2,5 por 20 2,5 por 20 Bien Acá Lo que yo hice Es Rec Hice por Hice por Hice esta cuenta Que salía de memoria 2 por 10 ¿No? 2,5 Por 2 que me da 5 Por 10 que me da 50 Exacto Entonces yo primero hice 2,5 por 10 Aplicando lo mismo Que apliqué arriba Y sé que es 25 Y yo 25 por 10 Por 2 Es un cálculo Que también sé de memoria Claro Por algo que también Incluso en una de estas clases Que venimos teniendo Vimos ¿No? 25,25 Dada 50 Cuando también creo que Trabajamos las monedas Entonces también Tener este cálculo Me ayudó a mí A llegar a este resultado Digo Saber estas dos cuentas De memoria Bien Y explícame 64 con 23 Y este Hice así Que por ahí parece más difícil Pero de verdad Que lo hice Bien Acá Lo primero que pensé Es Que 0,5 Sí Es un medio ¿No? O sea En realidad Puedo escribirlo así también Cuando vimos también Fracciones equivalentes Dijimos que Las fracciones Las vamos a expresar De diferentes formas La más Más inmediata Por ahí que nos sale Por lo que venimos trabajando Con 0,1 Y demás Es que esto Cinco décimos Lo escribo así Sí Pero yo Como sé fracciones equivalentes Sé que cinco décimos Es lo mismo que Un medio También podría ser que Recuperándole las monedas Que estos son 50 centavos Que es la mitad de un peso Si yo trabajo con monedas ¿No? O sea que yo sé que Acá estoy multiplicando Por un medio Y además Que estoy viendo Que 0,5 Así como 0,1 Si 0,1 Si multiplicar por 0,1 Es lo mismo que dividir por 10 Multiplicar por 0,5 Es lo mismo que dividir por 5 Por 5 décimos Décimos Sí Sí O sea Yo acá podría escribirlo Dividido 5 décimos Por esto mismo que vos acabas de decir O un medio Que es lo mismo que decir Exactamente Yo todo esto ya Yo lo que pensé en realidad Es en dividir por 2 Claro Que es la mitad Siempre tenés que dividir por 2 Acá es un medio Es dividido por 2 Y yo acá Esto lo pude hacer Porque tenía O sea la suerte Digamos De que estos números Me lo permitieron O sea no con cualquiera Pero en este caso Pude hacer Pensé en 128 Lo pensé así Que es lo mismo que decir 120 más 8 Sí ¿No? Entonces dice 120 dividido 2 Me da 60 Acá dice 120 Lo escribo para que Vean lo que hice en mi cabeza Digamos Sí Y 8 dividido 2 Me da 4 ¿No? Sí 120 dividido 2 Sé que me da 60 Porque también 8 dividido 2 Bien Ahí va 120 dividido 2 Sé que me da 60 Porque es una cuenta De memoria que yo sé Pero también podría usar 12 dividido 2 6 Claro Entonces quiere decir que Si yo sé que 12 Dividido 2 es 6 Quiere decir que 120 Dividido 2 Es 60 Y entonces ahí ya tenía Cuánto eran los enteros Sí 64 Y hice lo mismo Con la parte decimal Que ahí yo la dividí 46 dividido 2 Me dio 23 Porque lo mismo 40 Descompuse Mentalmente Hice 40 Dividido 2 Me dio 20 Y 6 Me dio 3 Pero mirá que rápido Todo eso en la cabeza Todo eso lo pensé Y por ahí Cuando uno lo escribe Se ve que uno Hizo muchas cosas Claro Pero sí Las hizo Pero como Venimos como Trabajándolo Ejercitándolo Y demás Es un mecanismo Es un mecanismo Que ya lo tenemos Incorporado Como yo te digo Rápido 2 más 2 Vaya me lo decís Claro Hay cuentas que sabemos De memoria Y eso nos ayuda A resolver esto Si yo acá hubiera tenido Un número como el 53 Quizás me hubiera complicado Más Claro Porque no es tan rápido Dividido 2 Claro Pero como vi Que estos dos Eran números pares Que quiere decir Que los puedo dividir Por dos así De rápido Fácil Claro Lo pude hacer Perfecto Hacemos una más Una más Para que Ah bueno igual Voy a escribirlo acá Espera que prendo A ver Bien 789 con 90 O con 9 por 100 Estoy Bueno yo tardé en escribir 78 mil No 789 mil 900 O a mi no me dio O a vos No te dio A ver 789 coma 9 Voy de vuelta Por 100 789 coma 9 Por 100 ¿Qué número te dio? Espera Coma 9 Ahora me está andando Un minuto Ah si es Y no la veo bien A ver dale Pará 789 coma 9 7 mil ¿Te da? 78 mil da ¿O no? 789 coma 9 789 por 100 Sí ¿Cuánto te dio? Me da 7 mil 890 Anda mal 78 con 99 Espera no es 78 Es 789 Pongo acá Coma 9 789 coma 9 Por 100 78 mil 990 Ahí va Bien Ahora sí Bien Sí ¿Qué hice acá rápidamente? Lo mismo que hicimos antes Cuando O no lo hicimos Sí bueno Cuando multiplicamos por 10 ¿No? Lo voy a escribir acá Pasaste a la posición Inmediatamente Dos posiciones Dos posiciones Exacto Por 100 Bien Pasé dos posiciones más Primero porque me tenía que ir Un número más grande Acá estábamos Tendiendo la duda Si era 7 mil O 78 mil Como que estaba esa duda ¿No? Cuando veníamos como diciendo Los resultados En voz alta Pero es 7 mil 899 ¿No? ¿El correcto? Sí Bien Y como dijimos antes Multiplicar por 100 Es multiplicar Por 10 Dos veces O sea que Paso como a dos posiciones No El correcto Es 78 mil 990 Ya entre tanto No me da Ah Bien Bueno Hagámoslo igual Bien Yo paso Tengo acá Tengo que irme a un número más grande Sí Eso estamos seguros Porque estamos multiplicando Sí Tengo décimos Este décimo Va a pasar a ser Una unidad Va a irse a los enteros Sí ¿Sí? Por eso ya ahí tengo una posición más Pero lo hago dos veces Claro Por eso no es 7 mil Porque a la vez Se van a ir corriendo Todos los números ¿No? De posición Exacto De posición Que nosotros veníamos diciendo Esto de correr la coma También es exactamente lo mismo Sí Es pensar en Que las cifras son iguales Porque venimos multiplicando Por la unidad Seguida de cero O sea por uno y por los ceros Sí Y lo que se modifica Es la posición De cada una Los décimos Pasan a ser unidades Que tengo acá Esta es la unidad La unidad pasa a ser decena O sea el tenue se transforma en 90 Pero si eso fuese Si fuese 10 Y estoy multiplicando por 100 Entonces eso tengo que hacerlo dos veces Claro Entonces este décimo Además de ser unidad Pasa a ser decena O sea por eso se transforma en 90 ¿Bien? Sí Y esta unidad En vez de pasar a la decena Se transforma en la familia De los cienes O los cientos O centenas Y por eso Pasa al lugar acá De 900 ¿Bien? Sí Perfecto Igual si les queda una duda Ustedes ya saben Se comunican vía WhatsApp 11-3262-6362 Vía WhatsApp Nos mandan su mensaje Y vamos a tener un día Para responder las consultas Como ya les venía diciendo Maga Bien La idea de este juego Era poder pensar Qué era más rápido Si la mente O si la calculadora No les quedó ninguna duda ¿No? Más allá de que Uno se puede confundir también Con la mente Digamos No es que somos perfectos Somos personas También los aparatos También se confunden Digamos O sea hay un poco y un poco Y hay algo que tiene que ver Con que Con lo importante De tener el control De lo que voy haciendo Claro ¿No? Acá por ahí nos equivocamos también Es verdad que por ahí No quedó ninguna duda De que es más rápido La mente en este caso Porque me lleva un tiempo Escribir el cálculo Chequear que lo escribí bien Acá jugábamos Y queríamos escribirlo rápido Y por ahí nos confundíamos por eso Y por otro lado también Que la calculadora Hay que chequearla Y rechequearla O sea una vez No sirve Y por las dudas no Igual Si yo ya Tengo este trabajo De cálculo mental Y vengo Trabajándolo Y teniendo cálculos Memorizados y demás Puedo anticipar el resultado Entonces puedo ver Esto que decíamos Bueno si yo multiplico Por 100 Me tiene que dar Un número mucho más grande Que 789 Me tiene que dar 70 mil Entonces tiene que ser 78 mil Y no 7 mil Puedo ir anticipándome eso Y vimos también Que teníamos Algunas cuentas Que salíamos de memoria Que nos ayudaban Pero también Dijimos Y cuando dije De cómo pensar De armar este juego Que hay cálculos Que son más fáciles Que otros Y lo vimos también en estos Entonces la idea de ahora Es poder pensar Con todas esas tarjetas Si Dios me ayuda Flor Es como Separar en cálculos fáciles Y cálculos difíciles Bien A ver Cuáles podríamos Que también Esto es relativo Porque por ahí Lo que me es fácil Para mí Por ahí para otro no Claro Pero vamos a ver Que quizás Hay algunas cuestiones Que encontramos en común En estos cálculos Que a la gran mayoría Les parecen fáciles Claro ¿No? Bien Claro A veces depende De lo que cada uno Tiene en su memoria Pero a veces Depende de que ya Es un cálculo fácil Por sí mismo Claro Que en este caso Los que fueron difíciles Uno recurre A la calculadora Si la tiene a mano Hay otros Que como son fáciles No usamos la calculadora O sea En realidad la podemos usar Cuando querramos la calculadora Pero Con cuentas fáciles No la usamos Si yo quiero hacer uno más uno No la uso No En general Bien Por ejemplo Vimos recién este ¿No? 700 Ah quedó Difíciles Difíciles Bien Bien 789,9% ¿Dónde lo pondríamos? Si sabemos todas estas reglas Yo creo que en fáciles En fáciles Más allá de De por ahí lo que sucedió hoy ¿No? Pero hay que dudamos Y demás No bueno Pero igual Aunque Aunque dudemos Y aunque nos cueste Más menos Es de los fáciles Exacto Es de los que no estoy Haciendo tantas cuentas Sí Y si no tengo la presión Del tiempo Y de ganar Y todo eso Estoy casi segura Que no nos equivocamos Claro Lo mismo yo pondría acá 2,5 por 20 ¿No? Que si yo Tengo este repertorio De cálculo mental Y sé cuánto es Multiplicar por 10 Y sé que el 20 Es 2 por 10 También lo puedo hacer Rápidamente Claro Lo mismo Harían 789,9% 0,1 Que es lo que vimos antes Sí O sé ese cálculo O sé que puedo Dividir por 10 ¿No? Sí Este 128,46 por 0,5 Y ese un poquito Más difícil Me parece ¿O no? Yo lo pondría en fácil Para vos fue muy fácil Pero bueno Es esto que venimos diciendo Lo puedo poner en el medio También Es verdad Para vos fue muy fácil Es fácil Porque tiene números pares Pero ¿Sabes? Para mí también Es claro Eso por un lado Y por otro lado Porque vos ya tenés incorporado Y ahora nosotros podemos empezar a incorporar Que eso es como decir la mitad Exactamente Y ahora ya entramos a pensar Que eso es la mitad Sí Porque es una nueva estrategia Que venimos viendo hoy Y en ese sentido Este también Claro 64,20 por 0,5 23,2 32,1 Sí 32,1 Bien Que también lo ponemos Porque son pares Si por ahí se fue 65 Se nos complicaba un poquito Pero es 32,10 O 1 Perfecto 2,5 por 50 Bueno Lo que pasa es que Se podría parecer un poquito A este Sí Sí Un poquito Pero tengo que saber Es más bravo Tengo que saber la tabla del 5 Claro O sea Podría recurrir también a la calculadora O va a estar en un intermedio Pero sí O sea Yo sé que es 25 Y hay que hacer 25 ¿Por qué digo 25? Porque ya hice por 10 ¿No? 5 por 10 Y después hacer 25 Por 5 Claro Que hay que ver si tengo ese cálculo Podría estar ahí en Bien Y este 1,6 dividido 4 Esta no nos salió Por suerte Y pero si sé la tabla del 4 ¿No? ¿Me puede ayudar? Me puede ayudar Digo yo ¿Cuánto da? Hay que multiplicar O puedo multiplicar Pensando en multiplicar ¿O no? Sí Yo le voy a poner acá igual ¿Sí? Si fuese 16 dividido 4 Sé que es 4 Sí Pero no es 16 Es 1,6 Igual es cierto Que teniendo todo este repertorio De cálculos Podríamos poner todos en fáciles Pero vamos a poner alguno en difícil Para también usar un poco la calculadora Y para estar seguros Pero si yo sé que 16 dividido 4 es 4 Sí Y acá es 1,6 Sí Pero tengo que dividir ¿No sé que es 0,4? ¿O no? Vamos a poner una pregunta Bueno Porque es 1 entero dividido 4 Sí Vamos a dejarlo Ahora lo hacemos Bien Ahora lo hacemos 1,6 por 0,5 Y ahí ya se... Ah, la mitad Exacto O sea que voy a calcular la mitad de 1,6 La mitad de 1 entero Es 1 Sí Es 0,5 Perdón Y la mitad de 6 De 0,6 0,3 0,3 Pero ahí hay que sumar 0,5 más 0,3 Te da 0,8 Exacto Igual lo hicimos Claro, era fácil Era fácil Hay algunos que nos llevan más tiempo Y todo depende Volvemos a decir Depende de las estrategias que tenemos Porque sí Este también podría Para algunos ir acá ¿No? Bien 255,45 por 0,2 ¡Ey! Según Sí, yo Así rápidamente Yo tendría que ponerme a pensar un poco Claro ¿No? Porque además tiene mucho impar Sí Pero bueno Es cierto que es por 2 Tiene que ver con este igual ¿No? O sea Porque es por 0,1 Por 2 Claro No, si lo pensás Si lo pensás Lo haces Voy a andar Porque sería Como este que está acá Y después multiplicarlo por 2 Lo que pasa es que fácil Es Yo lo pienso como fácil Que lo ves Y ah, ya lo tengo Dame dos segundos El otro hay que pensar un poquito más Claro Y seguramente que si Venimos haciendo un recorrido Un ejercicio Y volvemos a estos cálculos Por ahí los ponemos de otra manera también ¿No? O sea Hoy puede parecernos algo difícil Y mañana puede parecernos algo fácil también No es que esto es así Y que es para todos igual Bien Es relativo Bien Y este 4,816 por 0,25 Bueno ¿Sabés qué pienso? Pero vos me vas a decir Cualquier cosa estás diciendo Pero Sí 0,5 Es pensar en la mitad Sí Entonces 0,25 es un cuarto Excelente Es eso Bien Y casi que es lo que vamos ahora a charlar Ok Pero no me dijiste resultado No O sea, pensaste en cómo hacerlo Ni te lo voy a decir No, está bien Lo tengo muy guardado Pensaste cómo hacerlo Que está perfecto Es casi el primer paso Para resolver un cálculo Claro Pero Pero todavía no No lo vivimos en clase Claro Podríamos decir Igual Uno No siempre Aprende solo en clase ¿No? También Claro Trae Siempre Ustedes chicos y chicas Traen un montón de Conocimiento y herramientas Que nosotros los maestros tomamos Como en este caso Sería por ejemplo Claro Que es lo que vamos a ver ahora Y sí Porque si me mandaron a comprar Ponele Y yo ya más o menos sé Cómo se mira un cuarto Cómo se mira medio kilo Más o menos ya sé Exactamente Y porque recién vimos Algo de este cálculo ¿No? También Que tiene que ver Vos recién retomaste Este 0,5 Que es 0,25 ¿No? Sí Bien Bueno Vamos a Nos queda también Esta pregunta pendiente Vamos a primero A ver esta pregunta Y después hacemos esto Dale Bien 1,6 Dividido 4 Sí Vos dijiste que era 0,4 ¿Bien? Ajá Porque pensaste En Que 1,6 Es 1 Más 0,6 ¿Bien? Sí Dividido 4 Y sabías que 1 Dividido 4 ¿Cuánto es? Podemos decir Es un cuarto Un cuarto O 0,25 Sí ¿No? Sí Que es algo que dijimos recientemente ahí Sí Y ahora como hago 0,6 Dividido 4 ¿Cómo hago? 6 décimos 6 décimos Dividido 4 Eso O por O por Bien Bueno Pero si vamos a tener todas fracciones Vamos a poner Este en un cuarto Bien Que es lo mismo ¿Está bien? Sí Más 6 décimos Por Un cuarto Sí Bien Y esto quiere decir Que es un cuarto Más 6 6 por 1 6 40 ¿Bien? Sí Y ahora tendrían que hacer esta división Que el 40 no está en la tabla del 6 No Entonces Vamos a O sea Podría 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 Una opción Resolverla con la calculadora ¿Bien? Y poner 0,25 Más Lo que me dé esta división Sí Otra opción es buscar fracciones equivalentes Y este que es un cuarto Pasarlo 40 ¿No? Sí Para tener lo mismo Porque habíamos visto al principio Que para sumar Fracciones Tenían que tener el mismo denominador Entonces Para que esto Pase a 40 Tengo que multiplicar por 10 Entonces acá tengo 10 40 Más 6 40 O sea Me da 16 40 Bien Y ahora Esto Podría ser 16 dividido 40 Con la calculadora Y que me dé un número decimal O buscar también Otras fracciones equivalentes Que es Dividir el número por el mismo ¿No? Sí Y entonces Por ejemplo Yo pienso en dividido 4 Porque el 16 y el 40 Están en la tabla del 4 Perfecto Entonces 16 dividido 4 4 4 4 por 4 es 16 Y acá 10 10 Y si este lo parto a la mitad Para que sea más chiquita la fracción Me da 2 quintos Sí La pregunta es ¿2 quintos es lo mismo que 0,4? Vamos a verlo con la calculadora ¿Y cómo lo vemos? Hacemos 2 dividido 5 2 Dividido 5 Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si yo te digo 0,4 Vos aprieta el pomo Perfecto Bien Bien Toda esta resolución Nos hizo sentir Además de contentos De que llegamos a la respuesta correcta De estar seguros Bien Perfecto Seguramente La próxima vez que te pregunten una cuenta Si vos decías ya está Yo ya lo sé Es 0,4 Sí Perfecto Pero no está de más Y como vemos recién Recuperamos un montón de estrategias Que veníamos trabajando Cerca de las fracciones Y los decimales Para poder reafirmar Argumentar Que estaba correcto eso Claro Porque para chequearlo Sobre todo si no tenemos calculadora Tenemos que estar seguros De por lo menos Cómo se hace Exactamente Tenemos que recuperar Lo que sabemos mentalmente Y las propiedades que estudiamos Para poder argumentarlo Y decir Es correcto Bien ¿No? Sí Bien Vamos ahora a Esta Sí Pensando en que Cuando yo hice 128,46 Por 0,5 Dije que era lo mismo Que dividir por 2 ¿No? Sí Porque es por 5 décimos Bien Es lo mismo Entonces vos me preguntaste ahí Si yo tenía 4,816 Por 0,25 Si era Usando Si esta estrategia que usé Es igual La puedo tomar La puedo usar Para este cálculo Pensando No en dividido 2 Sino en que Dividido 4 Bien ¿Por qué? Porque es un cuarto Perfecto Claro Esto yo lo puedo escribir también Como un cuarto Que es algo que sé Pero no es dividido Ah Sí Es dividido Por un cuarto Claro Pero algo que vimos también Es que yo puedo Multiplicar por un décimo O dividir por 10 Claro En este caso Multiplicar por un cuarto Es lo mismo Que dividir por 4 O creeríamos que es lo mismo Que dividir por 4 O sea que yo acá podría ser 4,816 Dividido 4 ¿No? Sí Y acá me da Puedo descomponer el número Y pensar que acá tengo 4,000 ¿No? Son todos números pares O sea que lo puedo hacer así Como vine haciendo algunos otros Sí ¿No? Entonces acá 4,000 dividido 4 Me da 1,000 Voy a escribirlo acá Separadito ¿No? 800 dividido 4 Me da 200 Sí Y puedo pensar directamente En el 16 Dividido 4 Me da 4 Que me da 4 Bien O sea que 4,816 Dividido 4 Es 1,204 Perfecto Podríamos chequearlo Con la calculadora Para ver si No nos equivocamos Es 4,816 Dividido 4 1,204 Y ver también Haz esta cuenta si podés Si 4,816 Por 0,25 Nos da 1,204 Ver 4,816 Por 0,25 Nos da 1,204 Perfecto Impecable Bien Muy bien O sea que Hoy Además de Recuperar Y retomar Todas estas estrategias Descubrimos Otras 2 Porque Descubrimos Que yo Cuando Multiplico Por 0,5 En realidad También puedo Divir por 2 ¿No? Claro Por esto que dijimos Antes Que 0,5 Es 5 décimos Que es un medio Y descubrimos También otra Que si yo quiero Multiplicar por 0,25 También me sirve Divir por 4 Perfecto Porque esto es un cuarto ¿Para qué nos sirve Saber todo esto? Para poder hacer Estos cálculos mentales Más fácil Porque siempre Nos es más sencillo Trabajar con números naturales Con los números enteros ¿No? Yo esta cuenta Mentalmente Con 0,25 Me puede costar más Hacerla Y si soy muy muy buena En la tabla del 2 Y más o menos En la tabla del 4 Y tengo Ese 0,25 ¿Puedo dividir por 2 Y volver a dividir por 2? Sí Es lo mismo Es lo mismo Bueno Podría prenderme la tabla del 4 Si estoy en sexto y séptimo Pero bueno Pensando en estrategia Pero bueno Está buenísimo Sí, sí Obvio que sí Pero también hay algo De la matemática Que busca procedimientos Cada vez más rápidos Claro O sea, no está mal O sea, no quiero decir Que haya uno más correcto O mejor Pero sí Cuando uno ya está terminando La primaria Que es lo que estamos acá viendo En este programa En esta clase Es Lo bueno Y lo interesante Es poder ir achicando Procedimientos Acá por ahí Parecen muy largos Pero porque estamos Compartiéndolos Y tratando de argumentar Claro Para poder entender Lo que a uno le pasa Por la mente Cuando lo hace Pero cuando empezamos el juego Yo no los escribía Solo escribí los resultados Que esa es la idea De llegar a trabajar De esta manera Claro Incorporar esto De trabajarlo rápido Lo vemos en una placa ¿Te parece? A ver todo esto En una placa resumido Multiplicar por 0,5 Es equivalente A calcular la mitad Y multiplicar por 0,25 Es equivalente A dividir por 4 Mirá lo que aprendimos hoy Y ahora ya lo incorporamos Excelente Maga Seguiremos con otra materia En un ratito Pero ahora es momento De ejercitar Así que antes del recreo Educación física Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia La profesora de Educación Física Hoy traje un nuevo juego Una nueva actividad Para que hagan en sus casas Espero que estén listos Porque hoy vamos a trabajar La fuerza abdominal Para hacer este ejercicio Voy a tener que agarrarlo Con las dos manos Las pelotitas O los peluches Con las dos manos Hasta llegar hasta el otro lado No puedo apoyar los brazos Ni las piernas Lo voy a llevar hasta el otro lado Hasta apoyarlo Voy a tener que hacer Mucha fuerza con la panza No puedo separar Las rodillas Ni los pies Hasta lograr pasar Todos los elementos Hasta el otro lado Lado ¿Sí? ¿Vamos? ¿Están preparados y preparadas Para hacer abdominales? Vamos Bueno, esto es todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Como lo disfruté yo Espero que lo hagan en sus casas Que junten todos los materiales Y nos pongamos a hacer educación física Desde casa Cuídense Nos vemos en la próxima actividad Todas las actividades Las pueden encontrar En los cuadernillos De Seguimos Educando Según el nivel que les corresponda Para obtenerlos impresos O online Pueden conseguirlos En esta página Hemos ejercitado Hemos descansado Hemos descansado un poquito Y ahora llega Lo que algunos conocen Como lengua Y otros como prácticas Del lenguaje Maga todo tuyo Bien Y ayer habíamos estado Charlando Y estudiando Y pensando Los vínculos entre la ciencia Y la ciencia ficción Sí Y habíamos visto Unas naves Llamadas Sondas Voyais Uno y dos Que habían sido Lanzadas Al universo Para estudiar un poco El universo El sistema solar Los planetas Hemos hecho un texto ¿Se acuerdan? Sobre estas naves Acá tenemos de vuelta Las imágenes Para mirarlas Y conocerlas Un poco más De estas naves Y cuando los científicos Las enviaron Realmente Esto ya no es ciencia ficción Cuando los científicos Las enviaron Pensaron Que Iban a estar mucho tiempo Flotando ahí En el espacio Y entonces también Pensaron Que podían encontrarse Quizás Con Vida En otros Planetas Sí Empezó a aparecer Una sorpresa Exactamente Es algo que Hace muchos años Que está Esta idea De que puede haber vida Más allá De la Tierra Es como un tema Que los astrónomos Estudian bastante Y hay un hombre Específicamente Carl Sagan Que quizás lo conozcan Lo hayan escuchado nombrar Estuvo en una Hizo una serie Es un científico Que fue Es profesor Fue profesor en realidad Porque ya falleció Que se dedicó A la divulgación científica Y hizo series Y películas Acerca del cosmos Para también llegar Como a todos Y a todas Sí No solo en el ambiente científico Y él fue El encargado De diseñar Y de pensar En este mensaje Que se le iba a mandar A estos seres De vida Que no sabemos Como son Que pueden estar En algún lugar Del espacio Sí Él fue el que Se le pidió Que se diseñase Este mensaje Y él Algo para transmitir A estos seres Que andás a ver Si entienden El tipo de mensaje Exacto Y él escribió En un libro Llamado también Murmullos de la Tierra Que vamos a leer Un fragmento De este libro Él describe Cómo es Este mensaje Este aparato Y este mensaje Que envía Que si vos querés Flor Lo podemos leer Pero claro que sí Ahí vamos Entonces con el mensaje Que escribe Cada nave Voyager Lleva dosado Un disco fonográfico De cobre Recubierto de oro Como mensaje Para las posibles Civilizaciones extraterrestres Que la nave Pudiera encontrar En algún lugar Y tiempos remotos Cada disco Contiene 118 fotografías De nuestro planeta De nosotros mismos Y de nuestra civilización Casi 90 minutos De la mejor música Del mundo Un ensayo revolucionario En audio Sobre los sonidos De la Tierra Y saludos En casi 60 idiomas humanos Y en lenguaje De ballenas Incluyendo los del presidente De los Estados Unidos Y del secretario general De las Naciones Unidas Guau Para ver si algo de eso Es un mensaje Que se recibe Exacto Si llega Y acá describe un poco Trajimos en realidad Un disco Porque habla de un disco Fonográfico No es igual Era recubierto en cobre Era de cobre Y recubierto en oro Pensando en esto De que tenía que durar Muchísimos Muchísimos Miles y miles de años Este que trajimos acá Es simplemente Para que en casa Los chicos y chicas Puedan ver Quizás en alguna casa En algún lugar Del país Hay alguien Guardó los discos De vinilo Que eran para escuchar música Claro A lo mejor los chicos Vieron el CD Y es eso Pero más grande Claro Mucho más grande Y el que se diseñó acá El que diseñaron Estos científicos Era similar a este No es el mismo Acá hay algunas imágenes También Era de cobre Y estaba recubierto En oro Y como recién Leíste vos Flor Llevaba imágenes Llevaba audios Diferentes tipos de audios Exactamente Llamó la atención ¿No? Sí Y llevaba Me quedé pensando Esto de llevar imágenes Porque el nombre Del disco Es fonográfico ¿No? Se llama disco fonográfico Vieron que cuando estudiamos Algunas palabras en lengua Podemos pensar A veces A veces La palabra nos dice Un poco Qué quiere decir Qué significa En este caso Por ejemplo Esta palabra Nos da pistas De a qué se refiere Algo fonográfico Porque podemos pensar En que la palabra Tiene como dos Partecitas Dos partículas Una que es Fono Que tiene que ver Con todo lo relacionado Con el sonido ¿No? Teléfono Por ejemplo Megáfono Claro Son palabras Que tienen esta partícula Micrófono Micrófono Y gráfico Que tiene que ver Con la escritura ¿No? Biográfico Por ejemplo La escritura De la vida De alguien Claro Esto era Este disco Fonográfico A pesar de que Como su nombre lo dice Se refería a los sonidos Y A reproducir sonidos También en este caso Llevó imágenes Ajá Que decía Ciento y pico de imágenes Acá hay algunas Pensando en esto De que si alguien Alguno Alguna Algún ser No sabemos Cómo son Recibía este mensaje Podía enterarse un poco De lo que sucedía Acá en la tierra Era como decirle Acá en la tierra Somos así Claro Como una carta De presentación Claro Y Como vos Leíste recién Invitó a varios A No es que solamente Esto fue en Estados Unidos Solamente en Estados Unidos Se mandaron Digamos Sí Aunque estaba el presidente Estaba en las Naciones Unidas Pero digamos Nosotros ahora vamos a escuchar Algunos audios De algunos idiomas distintos Ajá Viendo que No es que solo se quedaron Con el idioma inglés Sino que Hubo mensajes En diversos idiomas Ajá Por ejemplo El primero Podemos escucharlo Muy bien Vamos a escuchar Hola y saludos a todos Que no anticipé el idioma Porque lo conocemos Claro Parece como de Robot ¿No? Sí Medio de internet O sea que Hola y saludos a todos Claro Había En distintos idiomas Sabemos que inglés Y este es el español También por ejemplo Propusieron mandar En chino mandarín ¿No? Y yo les voy a leer Primero el mensaje Para que Cuando lo escuchen Vean si Alguna palabra Pueden decir Ah Creo que sé esto La reconozco El mensaje En chino mandarín Dice Espero que todos Estén bien Estamos pensando En ustedes Por favor Vengan a visitarnos Cuando tengan tiempo Y serían No se parece en nada Bueno Yo no podría decirlo No Pero eso Era este mensaje Que leí recién Espero que Todos estamos bien Estamos pensando en ustedes Por favor Vengan a visitarnos Cuando tengan tiempo Lindo mensaje Sí Que les mando En inglés Hubo otro mensaje En inglés Que decía Hola de los niños Del planeta Tierra A ver Hello from the children Of planet Earth Lindo Era de los niños Y era de un niño La voz que escuchamos también Porque ahí vemos Que se escucha el idioma Pero también escuchamos voces Claro Empezamos con esa voz española Más como de robot Pero era un hombre Que decía en español Una mujer que hablaba En chino mandarín Y ahora un niño Sí Y otro mensaje también De otra lengua Que es quechua Decía así Hola a todos De esta tierra En idioma quechua Ahora un hombre Un hombre Y ahí vemos por ejemplo Que nuestra traducción Como que era más cortita Y en quechua más largo También vemos que Depende la lengua Depende la extensión Y el uso de palabras Tal cual Y otro mensaje Que también fue enviado Fue en latín Saludos a todos Sean quienes sean Tenemos buena voluntad Hacia ustedes Y traemos paz A través del espacio También medio robótico ¿No? Sí Sí, raro También hay algo De que estos mensajes Fueron hace muchos años Claro Fueron grabados No ahora Ahora tenemos un montón De elementos para grabar Desde grabar desde el celular Desde grabar desde la compu Gente que conoce muchos idiomas Y los puede decir Sí De grabar de micrófonos acá Pensemos que fue hace muchos años Entonces también El audio tiene que ver Con esa época Muy bien Y también además Dijimos que además De mensajes que mandaron Se mandaron Canciones ¿No? Como pensando en esto Mandaron imágenes Y mandaron también Algo de nuestra cultura O de la cultura Sí De la cultura De la tierra Claro Porque en esto De que si bien Fue un científico Estadounidense Quiso Tratar de tomar De varias partes De la tierra Claro Por ahí lo que conocía Por ahí lo que conocía Exactamente Es desde su perspectiva Pero bueno Él trató de compartir También con estos seres Que estén más allá Algo de la cultura Y de la música Que hay acá en la tierra Ajá Y vamos a escuchar entonces Unos fragmentos De estos temas musicales Bien El primero Música clásica ¿Esto qué es? Esto es Bach Bach Joan Sebastián Bach Se dice así completo Es concierto de Bradenburgo El número dos Un fragmentito Escuchamos Pero como decís vos Es música clásica Que quizás en casa Los chicos y chicas Tanto no la conocen O sí O sí Porque es una música Bastante universal Hay que ver que se escucha cada vez Exacto También mandaron Otro tema musical A ver Ajá Este ya me da cara de bailar ¿Esto qué es? Esto es El Cascabel Interpretado por Lorenzo Barcelata Y el mariachi Es de México México Hay algo más de Centroamérica Claro Sentís que hay que mover el cuerpo Sí, ya empezamos como Claro Mandaron Otro Otro tema También clásico A ver Muy clásico Re clásico Y que se reusa Para Un poco de terror A veces ¿Y qué es? Beethoven Beethoven Que se usa muchas veces En los dibujitos animados ¿No? En los dibujitos animados Usan mucha música clásica O en publicidades También La quinta sinfonía De Beethoven Exacto Y también enviaron Música de pueblos indígenas Música más tribal Distinta Por ahí que también Por ahí en casa Algunos están más acostumbrados A escuchar O por ahí no Sí Que vamos a escucharla ahora A ver Este es un canto nocturno De indígenas navajos Que es grabado Por un hombre Y que también Lo compartieron Eligieron compartir Con estos seres Que habitan En algún lugar Del Del espacio Del universo Muy bueno Todo lo que mandaron Y ellos mandaron Pensando en esto Que quisieran compartir De su vida De la tierra En la que estamos A otro ser Que no conocemos Claro Un poco somos esto Y le contaron Lo que quisieron Exacto Sí Lo que le dieron ganas De compartir Claro Le dijeron A veces somos egoístas Eso no No Y uno cuando se presenta Trata de presentar En general Una mejor versión Claro Es verdad Incluso hubo un mensaje de paz Como también Pensando en esto Porque volviendo a la ciencia ficción Hubo mucho de ciencia ficción Que tomó a los seres Del más allá Como que nos invadían Que nos Y por ahí Alguno Para evitar eso Pensando también Este vínculo Entre ciencia ficción Y ciencia Dijo Venimos en son de paz Claro O los recibimos En son de paz Y si Les propongo Si ven Nosotros Ustedes allá en casa Nosotros acá Pudieran mandar Teniéramos esta posibilidad De mandar un mensaje A estos seres Que habitan El universo ¿Qué les diríamos? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué les iríamos contar? ¿Les iríamos contar Esto, lo positivo de acá? ¿Les daríamos preguntas? ¿Les mandaríamos un mensaje Esperanzador? ¿Qué? ¿Resumimos esta actividad En una placa? ¿Te parece? A ver Esto de estar pensando Sobre lo que acabamos de escuchar ¿Se animan a aceptar el reto Que nos dejó Carl Sagan? Si ustedes tuvieran la oportunidad De enviar un saludo A otro ser sensible Que viviese en un mundo diferente ¿Qué elegirían decir? ¿Y cómo lo dirían? Cosas para pensar Es interesante pensarlo Por esto de lo que veníamos hablando Cuando uno se presenta Dice lo mejor de uno Y además Presentarse a un universo Que uno no sabe Qué es lo que escucha Qué es lo que ve Cómo percibe ¿Qué habría que contar? No sé ¿Vos qué dirías? Yo pienso que Habría que decir Que a veces Nos da un poco de miedo Lo desconocido Pero que tenemos Muchas ganas O mucha voluntad De saber de ellos Bien O sea Sería más como Preguntándole a Como esto Advirtiendo Un poco Como no te creas Que somos Tampoco lo más fantástico Y pero Con mucho interés Y buena voluntad Bien Está bien Está bueno Está bueno pensar Cuando uno manda un mensaje Tiene que tener en cuenta Al receptor A su interlocutor Y en este caso Es difícil Porque estamos mandando Un mensaje Como al universo Sin saber A quién Entonces Claro Sin saber a quién A quién le llega ese mensaje Por eso está bien Esta advertencia Que tenés vos Como más cautelosa Y no sé Es lo que me sentiría Además si me cruzo Con un ser Que no sé Por ejemplo Con ET Me cruzo Y no sé nada Y yo leería ahí Me da un poco de miedo Pero Charlemos Probemos Pero claro Hay buena onda Igual Claro La mejor Entonces En casa Les proponemos Que cuando piensen Este mensaje Tengan en cuenta Esto A su interlocutor Que en este caso No lo conocemos Tengan en cuenta Que los mensajes Que escuchamos Eran todos Con saludos Iniciales Era hola En general Todos arrancaban Con un saludo Eran cortitos No eran Muy extensos O sea No es que Le estamos proponiendo Que escriban algo Muy largo Discurso Y les proponemos También Que si quieren Que lo graben Si se animan Y tienen ese recurso En casa Pueden grabarlo Grabarlo por ahí Cambiando los tonos De voz Y entonces Que lo manden Ya que estamos Y que lo manden Tenemos el whatsapp 1132626362 Y les escuchamos Un poco la voz Y vemos además Que es lo que quisieran Transmitir ¿Te parece? Me parece bárbaro Excelente Bueno Y ustedes saben Que en este contexto De cuarentena Cuando hay que hacer Algunos trámites Por ahí se complica Hay que sacar turno Para ir al banco Solo se puede hacer Algunos trámites específicos Así que ¿Cuál es la alternativa? El home banking Los cajeros automáticos Fíjate Estamos atravesando Una etapa En la que debemos Salir de casa Lo menos posible Para cuidarnos A nosotros Y a los demás Por eso Es bueno Hacer las operaciones De la vida cotidiana De la forma más fácil Rápida Y segura posible ¿Cómo pagar servicios Por home banking? Podés pagar Las facturas De tus servicios A través de internet Sin salir de tu casa Haciendo tus pagos Más rápidos Y seguros En forma gratuita Y en cualquier momento Del día ¿Cómo lo hago? Para acceder Al home banking Por primera vez Debemos gestionar Una clave de acceso En el cajero Es decir Una contraseña Hay bancos Que permiten hacerlo A través de una aplicación En el celular O llamando telefónicamente Una vez creada La contraseña Ingresá a la página Web de tu banco Elegí la opción Home banking Ingresá el usuario Y tu clave o contraseña Seleccioná la opción Pagos Del menú principal Y luego La función Pagar Seleccioná el rubro Por ejemplo Luz Agua Y gas Y el ente o empresa Ingresá el código De pago electrónico Que figura en tu factura Ingresá el importe De la factura Que querés pagar Figura como total En la factura Seleccioná la cuenta bancaria De donde se descontará El pago Que estás realizando Para finalizar Selecciona Confirmar Y realizar el pago Aparecerá el comprobante Lo podés descargar O imprimir La próxima vez Que decidas pagar Este mismo servicio Por home banking Ya estará En la agenda De pagos Los servicios También se pueden pagar Sin salir de casa A través de billeteras Virtuales Para el celular Pagá por home banking Es una opción Gratuita Segura Y cómoda Cuidémonos Entre todos Y todas Y después de descansar Un poquito Ahora nos concentramos En ciencias sociales Nos vamos al universo De la bandera Nos vamos al universo Del 20 de junio Si de la historia Claro No falta nada Para el 20 de junio No falta nada Ya casi estamos Y por eso La idea de hoy Es pensar un poco En este profesor Manuel Belgrano Veníamos la semana pasada Conocimos Recordamos A la figura De Güemes Si Martín Miguel de Güemes Exactamente Porque también Estábamos cerca De la fecha De hecho El feriado 17 de junio El paso a la inmortalidad Se dice Exactamente Cuando alguien muy importante De la historia Murió Si Habíamos recordado Que era importante Porque participó En las guerras De independencia En la época De 1810 Digamos Entonces fue una figura Importante Para nuestra historia Y Manuel Belgrano También fue una figura Muy importante Y también Este año Es muy especial Y muy particular En relación a su figura Porque se cumplen 200 años De su paso A la inmortalidad Claro Este 20 de junio Y nosotros Lo recordamos Como el creador De la bandera Pero también Vamos a estudiar Un poco Y ver Que tuvo Otros aspectos Y otras facetas En este periodo Independentista Y este periodo De la revolución La revolución de mayo Y las guerras De independencia Tenemos Un video Para arrancar esto Y para retomar Esto que vos Nos estás proponiendo Y que venimos pensando Incluso la fecha Nos lo propone En todos los años Esta fecha Nos lo propone En la escuela Pensar en el día De la bandera Y hay un video Para poder Entrar en este tema Con la idea De Registrar Les proponemos Como siempre Antes de mirar algo Registrar Que sensaciones Les produce Ver este Estas imágenes Porque van a ver Que es un video Muy cortito Y pensar en una pregunta Que está en una placa Muy bien Pregunta entonces Para ver el video Que se viene ¿Qué cosas Tenemos en común Todas las personas Que habitamos Los distintos Territorios del país Bueno Hace un rato Pensábamos Todo lo que teníamos En común Los habitantes De la tierra Ahora Pensamos en común Todos los habitantes Del país ¿Vemos el video? Sal de Argentina Sal de Argentina Mientras palpite Mi fiel corazón Mientras palpite Mi fiel corazón Son planteos interesantes Pensar alrededor de la bandera Porque no estamos hablando Solamente de colores O de un diseño Estamos hablando De otra cosa Cuando hablamos de la bandera Claro Estamos hablando De un símbolo Un símbolo patrio Claro ¿Y por qué pensamos Que es tan importante Este símbolo patrio? Seguramente cada uno Y cada una Registró algunas sensaciones Por ahí incluso miraron esto En casa con alguien De la familia Y por ahí compartieron Incluso ustedes Sensaciones Porque esto De la bandera A cada uno Y a cada una Nos producen Algunos valores Algunos sentimientos Que de algún modo Nos unen como pueblo Me parece ¿No? Como hay algo De una cultura común Que si bien Recupera y registra Y retoma Distintas culturas Porque a la vez En nuestro territorio argentino Hay diversidad de culturas Hay algo de la bandera Que reúne igual Y vuelve como a A juntar Y a pensar En algo más colectivo Es como cuando Viste que a veces pasa Escuchas un músico Que te gusta mucho Y decís Es argentino ¿Y qué dices? Vos no hiciste nada Ningún talento Pero es como Qué orgullo Como que da orgullo Hay algo, claro Como que es del mismo equipo Claro Como algo de eso Sí Hay algo de eso En el símbolo Y hay algo que tiene También que ver Con nuestra historia ¿No? Como está Nosotros recordamos El 20 de junio El día de la bandera Por Manuel Belgrano Y sabemos que En 1800 O sea, hace muchísimos Muchísimos años En 1812 Exactamente En Arbolos Se hizo por primera vez La bandera Un 27 de febrero Ahí a orillas del río Paraná Que hay un montón de cuadros Que a veces Retratan esa imagen Y ese momento Y ese hito histórico En Rosario Lo saben bien Eso Ahí donde está El monumento a la bandera Y el 27 de febrero Es toda una celebración Sí Y se recuerda también Por esto que íbamos diciendo Porque este personaje Manuel Belgrano Además de ser El creador de la bandera Fue Un personaje Un hombre Destacado En nuestra historia No solo por Este símbolo patrio Que decimos Que es muy importante Sino también porque Tuvo un rol Muy protagónico En la época De la revolución de Mayo Y de la guerra De la independencia Y siempre En esta fecha Más allá De compartir sensaciones Que nos produce Esto de ser argentino Que a veces Empezamos a hablar Más de patria Que de ser argentino Pero compartimos El mismo territorio Y compartimos Algunas cuestiones En común Que tenemos Los que nos identificamos Con la bandera Además de eso Estudiamos un poco La figura de Belgrano Porque como decimos Fue un personaje De la historia Fundamental E importantísimo Y entonces La idea ahora Entrarnos un poquito más En la historia Y la vida De Manuel Belgrano Y conocerlo Un poco más En profundidad Con algunas preguntas Que vamos a compartir También para que se detengan Porque vamos a ver Un video Que nos va De un historiador Helman Se llama Jorge Helman Que nos va A contar un poco De la vida de Belgrano Y algunas características Que vamos a conocer Algunas preguntas Para pensar A la hora de ver Este video Que se viene Donde nació Belgrano Quienes fueron Sus padres A que se dedicaba Su familia Y que lugar Le daba A la educación Belgrano Así que Vamos a conocer Un poquitito más En la vida De Belgrano Empecemos a meternos ¿Quién era El padre De Belgrano Y el padre El italiano De hecho El apellido De él Es distinto Al que después Trascendió Que es Domingo Belgrano Pérez Y él En los 50 Del siglo XVIII Primero se va A España Desde donde Consigue El permiso Para venir A Buenos Aires Porque evidentemente En esa época No se podía viajar De un lado a otro Libremente Y consigue el permiso Y se instala En Buenos Aires En los 50 Y en realidad Llega Aunque no era Una familia Totalmente humilde Llega un poco Con una mano adelante Y otra mano atrás Y empieza haciendo Actividad comercial Pero en un nivel Muy muy bajo Haciendo transacciones Muy humildes Comprando y vendiendo Algunas cosas En Buenos Aires Pero bueno Lo cierto es que En unas pocas décadas Termina convirtiéndose En uno de los comerciantes Más ricos De Buenos Aires En alguna época Un poco los historiadores O la gente general Creía que Desde tiempos inmemoriales La clase poderosa Digamos El sector poderoso De Buenos Aires Era un sector Terrateniente Y en realidad Eso no es así En el periodo colonial Los verdaderamente ricos De Buenos Aires Eran comerciantes Obviamente Podían tener Algo de intereses En el campo Como es el caso Del papá de Belgrano Que como decía Tenía una chacra Una estancia Pero eso era A nada El 2, 3, el 5% De su capital El capital esencial De Belgrano Estaba en el comercio Eso Comprar esclavos Vender esclavos Comprar mercancías Traer plata Traer hierba del Paraguay Y después llevar Esa hierba del Paraguay Al Potosí El padre lo mandó Estudiar a España Lo mandó a estudiar comercio Pero en realidad Él no estudió comercio Estudió leyes Por un lado Defendían la idea De la ilustración Es decir Las luces La importancia Del conocimiento Para mejorar la sociedad Entonces Obviamente Belgrano Desde su función En el consulado Fue un gran defensor De la educación La necesidad De crear escuelas De todo tipo Para que la gente Se forme Para los que hacen Agricultura Aprendan a mejorar La agricultura Que hacen Para los que hacen Navegación Aprendan Cómo se mejoran Los instrumentos De navegación Etcétera Vamos aprendiendo Algunas cosas De la vida Y de la historia De Manuel Belgrano Sí Y conociéndolo Un poco más Y viendo que No solo fue El creador de la bandera Sino que fue un hombre Como decíamos Muy importante Acá por ejemplo Tenemos un cuadro Que seguramente En cualquier escuela Yo me imagino Cualquier escuela del país O en muchas escuelas del país Está como estos cuadros Históricos de época Pero que Lo seguimos como Viendo y admirando Y que nos Hablan de él Y nos muestran Un poco Cómo era él Físicamente Y para ver Cómo era él Más Cómo eran sus ideas Vimos un poco De este video Y vamos a charlar Un poco Porque Manuel Belgrano Además De ser el creador De la bandera Como dijimos Además de participar De las De las guerras De independencia Y de estar Estar teniendo un rol Muy protagónico En el periodo de mayo Y en el periodo De la revolución Digamos Fue un hombre De ideas Estudió Abogacía Por ejemplo Y fue un hombre Que le dio Un rol Importantísimo A la educación Él creía Que la educación Era Eso Tenía un lugar Importante En la construcción De toda sociedad Y una sociedad Más justa Parte De estas guerras De independencia Y de todo este Periodo De revoluciones Que hay Que arrancan En 1810 Y continúan Tienen que ver Con Independizarse De España Y también De construir Una sociedad Más justa Entonces Ahí Belgrano Tenía un lugar Muy importante Tenemos algunos datos Para también Seguir como Mostrando Que esto era así Él Fue vocal En la primera Junta de gobierno Y puso Al correo comercial A un periódico Que había fundado En febrero de 1810 Al servicio De la difusión De ideas Claro Porque también Periodista Exacto Sí Que favorecieron La creación De un nuevo Orden Político Y social Y desde allí Difundió Sus ideas De este periódico Y le dio También un lugar Importante A la educación Para mujeres Algo que Desde allá Miren Hace como Más de 100 años Algunos venían Pensando Que las mujeres También tenían Que tener Un rol Protagónico En las decisiones De una sociedad A construir Entonces También él creía Que las mujeres Tenían que tener Un acceso A la educación De haber ayudado Esa madre Que tenía Que era fuerte Personaje contundente Seguramente Sí Y la educación Tenía que ser Gratuita Tenía que ser Para todos Y para todas También Él creía en eso Y obligatoria Diseñó Incluso Diseñó Un proyecto De enseñanza estatal Gratuito Y obligatorio Por eso También lo recordamos También por eso Lo tomamos Como alguien Tan importante Claro Muy innovador Ideas muy innovadoras Acá Exactamente Acá Esto estamos hablando De la época De la revolución De mayo De la guerra Independencia 1810 1820 Pero Mucho más adelante En nuestra historia Se consigue Por ejemplo La educación Laica Gratuita Y obligatoria Pero Eso no quiere decir Que no estaba Siendo pensada Antes Por ejemplo Y además De ser un hombre De ideas También Tuvo un rol Más militar Un rol También activo En lo que fueron Las guerras De independencia Él fue uno De los que Fue al ejército Del norte Y comandó Ese ejército Del norte En todo este Período Que estamos recordando Ah claro No solo Un hombre De letras No solo No Estuvo ahí En la cabeza Del ejército Del norte Del exodo Jujeño Que es otro Hecho histórico Que se recuerda También En esta época Esto también Tiene que ver Con el contexto El contexto Histórico Que estamos estudiando Donde En esto que venimos Diciendo Había Un periodo De guerras De independencia Y una de las formas De poder Independizarse De un país Imperial Como España Que venía A colonizar acá Era con El ejército Y con las armas Pero él no se quedó Solo con eso Sino que también Pensó que había Otra posibilidad En esto que venimos diciendo La escuela Por ejemplo La educación O pensar en políticas Estatales Y en una construcción De sociedad distinta Claro Importante pensar El contexto Porque en ese momento Se pensaban las cosas De ese modo Exacto Se hablaba de las armas De ese modo Ahora es otro momento Sí Es fundamental Cuando estudiamos historia Tener en cuenta En dónde Estamos parados En qué momento Estamos estudiando En qué momento Estamos mirando Para poder entenderlo Siempre Nosotros estudiamos Desde acá Y con nuestra Nuestra mirada Del 2020 Del 2020 Pero hay algo Si vos decís ahora Incluía mujeres En sus ideas Y todos podemos decir Y sí Pero en ese momento Era un montón Sí O decíamos La escuela Tiene que ser Obligatoria Y gratuita Pero en ese momento No sucedía Él tuvo acceso A la educación Incluso Estuvo una carrera Universitaria Pero muchísimos Dos años después En este país Se logra Una educación Obligatoria Laica Y gratuita Y ni hablar El acceso De las mujeres En la educación Y el acceso De las mujeres A cargos También políticos Claro Que también fue Muchísimo tiempo Después Que las mujeres Accedieron al voto Y demás O sea que A nosotras por ahí Hay cosas que nos parecen Como más cotidianas Y más normales Pero llevó Una construcción Histórica De mucho más tiempo Y es interesante Entonces pensar Cuando estudiamos historia En qué contexto Y qué sucedía En ese momento En el territorio Y también en el mundo Claro Porque también Hablamos de un hombre militar Y de las guerras Porque también era una forma Que había En ese contexto histórico De independizarse Y a la vez Ya que íbamos hablando De las mujeres Tenemos acá La imagen De una mujer Que se llama María Catalina Echevarría Que también la recordamos El 20 de junio Porque no solo fue La que hizo La primera bandera Argentina Que acá la vemos Con esta imagen En este cuadro Con la bandera Sino que también asistió A la ceremonia de jura A orillas del río Paraná Frente a las baterías De artillería De la independencia Y es algo Poco habitual Es una O sea Retomamos Por qué decimos Este acontecimiento Que por ahí parece anecdótico Porque era poco común Poco habitual Que las mujeres Tengan un rol Tan protagónico Y que asistan acá Podría haberse quedado Solo haciendo la bandera Y listo Sí, que también uno piensa Se habla de la bandera Se pensó la bandera Alguien hizo la bandera Bueno, acá estamos Claro Y además de hacerla Asistió al acto O sea que también Estas ideas Que también por ahí Tenía Belgrano Las llevaba a cabo Porque también uno puede Tener muchas ideas Y después En los actos Hacer otra cosa Él era un hombre Muy coherente En cuanto a A sus ideales A lo que pensaba Y a lo que hacía Entonces también Nos parece importante Recordar esta figura De la mujer María Catalina Echeverría Vuelvo a repetir el nombre Y también Y los invitamos en casa A los chicos y chicas Que están allí Escuchándonos A que investiguen Un poco Pueden entrar a internet Si tienen acceso a internet Y buscar Quién era ella Y seguir estudiando Un poco más Porque es importante También en este Estudio de la historia En esta construcción De nuestra historia Pensar el rol De las mujeres Que tenían Porque lo tenían También Estamos acostumbrados A escuchar Y a leer A más próceres Hombres Que obvio Que tuvieron un rol Importante Y protagónico Pero eso no quiere decir Que las mujeres No participaban Entonces Acá está María Catalina Para recordárnoslo Excelente ¿Nos quedó algo más? Mañana vamos a seguir Hablando un poco más De Belgrano Y de nuestra bandera Perfecto Seguiremos hablando Seguramente Hasta el 20 de junio Porque estamos hablando De esta fecha Muy importante Es momento de ir al recreo Y se viene la clase De ambiente No te vayas Nos toca el enorme desafío De aprender a organizarnos Estos días en casa Tenemos algunas sugerencias Para que puedan organizarse Mientras se quedan en casa Para estudiar y aprender Asegurate de tener Todas las tareas Que hayan pedido Tus docentes Si te perdiste Si te perdiste de algo Comunicate con alguna compañera O compañero Que pueda ayudarte Si tenés celular O computadora Podés navegar De forma gratuita Por la plataforma web De Seguimos Educando Para encontrar Más propuestas Y profundizar en algún tema También películas Cuentos Y otras actividades Además Podés encontrar Las clases En la televisión La radio Y los cuadernos Una vez que sepas Todas las actividades Es importante Que puedas organizar El tiempo En el que vas a realizarlas Podés elegir La mañana La tarde O combinar ambas Lo importante Será proponernos Una rutina Que organice nuestros días Sabemos que es muy difícil Concentrarse por mucho tiempo Y más en casa Donde todo puede distraernos Ponete metas cortas Por ejemplo Cuando termino La tarea de biología Me tomo 15 minutos De recreo Para que no empiece Todo a acumularse Y luego necesites Un día entero Haciendo tareas atrasadas Podés planificar Los tiempos Que vas a dedicar A cada materia Aria La que te cuesta más Le dediques más tiempo Que a otra Que te resulte más sencilla Armar un calendario semanal Siempre funciona Ten en cuenta Las fechas de entrega De cada una de ellas Esto podrá ayudarte A la hora de priorizar O definir el orden En el que las irás completando Es importante que Antes de empezar Tengas todos los materiales Que vas a necesitar Acordate de ir tachando Las tareas Llegar al viernes Con todo el calendario resuelto Te va a dar alivio Para disfrutar Del fin de semana Cuanto más rápido empieces Más rápido vas a terminar Último bloque de este Seguimos educando De jueves Y cuando digo jueves Lo que quiero decir Es que mañana es viernes Y mañana es un día En que matemática Nos va a habilitar Algunas preguntas Porque si ustedes Estuvieron mandando preguntas Por Whatsapp O todavía están Mandando preguntas Por Whatsapp Mañana habrá Algunas respuestas ¿No Mada? Si la idea es Empezar los viernes A tener aunque sea Un ratito de la clase Para contestar Algunas dudas Si preguntas Que tengan en casa Acerca de lo que venimos viendo Así que si Mándenos preguntas Así podemos Como retomarlas Y poder explicarlas Mañana No tengan miedo No tengan miedo Porque acá la única Que tiene dudas Y va metiendo Soy yo Pero está bueno Que ustedes entren A hacer las preguntas Que esa es la idea Así que 11-3262-6362 Ya lo agendan En Whatsapp Porque cada tanto Va a aparecer este espacio Para responder preguntas 11-3262-6362 Y por otro lado Si quieren comunicarse Con el programa Si nos quieren contar Alguna cosa Si nos quieren plantear Cómo es que lo están viendo Si mandan alguna foto De cómo está la cosa en casa O si es que están estudiando Sepan que tienen el Twitter ArrobaSeguimosEduc Y en Instagram ArrobaSeguimosEducando Y se comunican Con este programa Cosa que nos encanta Y sepan también Que en www.seguimoseducando.gob.ar Hay un montón de material Y en ese material También se cuentan Los cuadernos de actividades Que tienen mucho para hacer Este es el ejemplar en papel Este es el que pueden conseguir en papel Pero además www.seguimoseducando.gob.ar Y ahí Además de encontrarse Con los programas anteriores Porque a lo mejor Te perdiste alguno Dormiste un ratito más Y entonces querés chusmear También encontrás Los programas de radio Y cualquiera de las actividades De lo que venimos hablando En clase Maga ¿Nos vamos a ambiente? Nos vamos a ambiente Sí Antes iba a decir Que estamos en el cuaderno Número 4 O sea que también Si alguno se perdió El número 2 El número 3 Si quiere tenerlo Está en la página Que vos dijiste Flor www.seguimoseducando.gob.ar Ahí todo el material Y una cosa importante Para decir Es que ahí se navega gratis Que no necesitas datos Así que tranquilo Navegas todo el tiempo Que necesites Todo el tiempo Que te haga falta Todas las veces que quieras Ahora sí Llegó el momento de ambiente Y vamos a pensar hoy En la biodiversidad En qué es la biodiversidad Qué elementos la componen Qué quiere decir biodiversidad Y esto Qué elementos la componen Si es importante cuidar La biodiversidad o no O sea Qué repercusión tiene La biodiversidad Y sus elementos En nuestra vida En el planeta Tierra Y qué es Qué quiere decir especies Qué quiere decir cantidad de especies Hay un montón de palabras Y conceptos Que reúne Esta idea de biodiversidad Este concepto de biodiversidad Que vamos a verlos En un video ahora Y entrar un poquito En tema de Qué es esto de la biodiversidad Bien ¿Qué preguntas nos hacemos Antes del video? Bueno Un poco lo que Mada venía planteando Pero para que esté Resumido en una placa Para pensar Qué es la biodiversidad Qué elementos la componen Por qué es importante Conservarla Qué significa riqueza de especies Y qué significa abundancia de especies Todo este concepto Toda esta idea de diversidad ¿Por qué es importante la biodiversidad? Hablamos tanto de medio ambiente ¿De qué se trata? A ver La biodiversidad Es una palabra relativamente nueva Viene de diversidad Y de biológica Es decir La diversidad de vida Que hay en el planeta Las especies de plantas Las especies de animales Pero no solo eso También toda la diversidad De material genético Que tienen esas especies Y también cómo entre ellas Interactúan y con su entorno Creando distintos sistemas ecológicos O ecosistemas De esos ecosistemas Y de la biodiversidad De esos ecosistemas Los seres humanos Dependemos para satisfacer Nuestras necesidades Por lo tanto Si esos ecosistemas No están sanos Y no producen Los bienes y servicios Que debieran producir El ser humano Lo sufre El término biodiversidad Incluye dos conceptos importantes Uno de ellos Es la riqueza de especies Que existen en una comunidad Es decir Cuántas especies distintas Existen en esta comunidad De la cual estamos estudiando Y el otro concepto importante Es la abundancia El cual está haciendo referencia A cuántos individuos De cada población Hay en un ecosistema Podemos hablar De una diversidad alfa Que es la biodiversidad Que asociamos A un espacio determinado A un sitio determinado Podemos también mencionar La diversidad beta Que nos indica Cuán diferente es Un ambiente de otro Y podemos hablar De la diversidad gamma Que es aquella diversidad Que nos indica Cuán biodiverso Es un paisaje En su conjunto Paisaje compuesto Por diferentes ambientes El conjunto De estas medidas De diversidad Nos da una idea De la heterogeneidad Del paisaje Tengamos en cuenta Que la biodiversidad No es solo Aquello que vemos La biodiversidad Se compone De elementos múltiples De especies múltiples Que muchas veces Pasan totalmente Desapercibidas Para aquellas personas Que transitan Por un lugar Donde la biodiversidad Está presente Muchos conceptos Maga Pensaba que Antes esta idea De biodiversidad O de ambiente Era como algo Que pasaba Más allá de uno Y nos damos cuenta Que esto nos determina Para todo Exacto Que estamos muy implicados Y que biodiversidad Para recuperar un poco De lo que se dijo En el video Tenía que ver Con la diversidad De vida Que hay en el planeta Tierra Y de vida No solo De animales Y de personas De vida también De plantas O sea De fauna Y flora Sería Como la diversidad Que hay Y también La diversidad De ecosistemas Porque cada una De estas De estas vidas De estas especies Especies Producen un ecosistema Caracterizan un ecosistema Y también Biodiversidad Tiene que ver En la interacción Que hay entre esos O sea Que hay un montón De elementos Que nos determinan La biodiversidad Y como decís vos Impacta notablemente En nuestra vida cotidiana Esto de que cada cosa Tiene un sentido De que las cosas Están Y funcionan De determinada manera Con un sentido Que todo el tiempo Tiene que ver Con la interacción Exacto Esto de que podamos respirar Tiene que ver Con que existe Todo lo otro Exactamente E incluso Pensar también En lugares Estamos pensando En todo el país Y en todo el territorio Argentino Hay un montón De ecosistemas Y de biodiversidades Y de interacciones Distintas No es lo mismo Lo que sucede En la Patagonia Y en el sur Con un determinado clima Con un determinado relieve Y eso determina Determinadas especies Tanto animales Como plantas Que lo que sucede En un lugar Como en el norte Del país Por ejemplo E incluso en nuestra ciudad Porque nosotros Pensamos en la ciudad Que no tenemos Tanta biodiversidad O tanta vegetación Y sí Nosotros tenemos Que tenemos Un montón de árboles Por ejemplo Y dentro de esos árboles Hay una gran diversidad De árboles Pensando en la ciudad De Buenos Aires O en ciudades Del país también Donde uno Hay más asfalto Y menos verde Igual En ese asfalto Y en esos árboles Hay una gran diversidad Hay una gran diversidad Hay una gran diversidad De árboles Hay una gran diversidad De especies Y está buenísimo Tenerlo en cuenta Y cuidarlo Y protegerlo Porque como decís vos Ayuda A nuestra calidad de vida También Y a nuestra Sí A nuestra calidad de vida Y a nuestra vida En general Claro Porque antes yo pensaba Que tenía que ver Con que bueno Si te gustan Los gatitos Si te gustan Los perritos Entonces Podés preocuparte No Ocuparse De los animales Y de todo el entorno Y de las plantas Como vos decís Es ocuparse De la vida de uno También Exactamente Sí Sí Prestar atención A estas interacciones Que hay Porque de acuerdo A esas interacciones Y como cada una actúa También es lo que se modifica Y es esto Había si hay una cantidad De especies Tiene que ver también Con el tipo de plantas Y el tipo de vegetales Que va a haber Si esas especies Consumen esas plantas Digamos Hay como toda una relación Que por ahí parece Que no tiene nada que ver Pero tiene mucho que ver Y eso es lo que forma El ecosistema Y en este caso La biodiversidad Y por eso hay que Cuidarlo Y preservarlo Y valorarlo Y una forma de valorarlo Es conocerlo Vamos a seguir Maga Hablando de ambiente En las próximas semanas Porque es todo un tema Sí Y necesario Muy necesario Necesario Fundamental Bueno y llegó el momento Casi casi que nos despedimos Pero todavía no Porque llegó el momento De la lectura Sí como siempre Nos vamos acomodando Entonces cada una en su lugar Porque ahora Maga Nos va a deleitar Con un cuento Que ha elegido Y que me parece Que le encanta Me encanta Sí Y como siempre Recordar Esto De la lectura La importancia De la lectura La importancia De la lectura En nuestra vida cotidiana Venimos diciendo Que leer Nos abre mundos posibles Que nos alimenta De alguna forma Que en este contexto De pandemia De cuarentena Que estamos encerrados O encerradas en casa Por ahí Nos permite viajar Leer Entonces está bueno Bueno y también Y también veníamos hablando De leer con otros Si ya tenemos en casa Libros O si ya leímos todos Un montón de veces Y no queremos leerlos más Y queremos conocer nuevos Porque hay una gran diversidad También de literatura Está el plan nacional de lectura En las redes Y está también Una biblioteca digital nueva Que se creó en este contexto Específico Y puntual Que se llama Leer en casa Que pueden acceder Entrando a la página www.leerencasa.seguimoseducanto.gov.ar Que ahí van a tener Un montón de libros De literatura infantil Juvenil Y clásicos también Hay un montón Un montón Que pueden explorar Y descargarse Si quieren O leerlos También ahí online Y poder conocer Otras historias Impecable Y hoy Trajimos Un libro llamado Diablos y mariposas De Laura de Betach Que sí Que es una De mis preferidas Escritoras Es una escritora Santafecina Que fue maestra Que escribió Para chicos Libros muy clásicos Casi fundamentales Para la literatura De infantil Digamos Hay muchas historias Que quizás En casa Alguno O alguna recuerda Como La planta de Bartolo Por ejemplo Que es un clásico Que se lee en la primaria Y también escribió Para grandes Ahí tiene un libro Que se llama Oficio de Palabrera Que es para grandes Acerca de la literatura Porque además De escribir literatura Se puso a pensar En qué es escribir literatura Hay escritores Que también Investigan un poco Y son más curiosos Y ella también Era maestra Y entonces Ella escribió También un libro Que se llama Oficio de Palabrera Y también escribió Para grandes Hay uno que se llama Que lo tengo Que es un libro De poesía Hermoso Que ahora me acuerdo El nombre Yo me lo voy a acordar Por ahí como termine Que también es hermoso Tiene como una gran diversidad De obra publicada Claro Sí Y este Este es un libro De textos cortitos Que se llama Diablos y mariposas Y el que elegimos Para leer hoy Es Cosas perdidas Y dice así Sidonia anda buscando Algo que cree haber perdido Busca los anteojos Para leer Que en realidad Lleva puestos Los busca Los busca Como ve nublado Prende las luces Pero sigue viendo mal Cree que tiene algo En los ojos Va a buscar el colirio Y cuando se lo pone Las gotas Resbalan sobre los cristales Entonces Sidonia Que siempre tiene que salir Corriendo hacia algún lugar Piensa que llueve Y sale con botas Y paraguas En un día de primavera Color mandarina Me gusta cuando termina así Y te quedas pensando Hermoso Maga Gracias Gracias Nos reencontramos mañana Sí Mañana con mucho más Entonces será hasta mañana Siempre a la misma hora Chau chicos Chicas Chau 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 Gracias por ver el video.